En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del maligno enemigo defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos y mándanos a ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Y lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Viva Jesús sacramentado, viva y de todo sea amado. En este primer momento, de esta adoración, vamos a iniciar, a continuar con una oración por sanación interior. A veces buscamos que el Señor nos sane el cuerpo, y no está mal, en la parte externa, por fuera. Pero no siempre somos dados a entregarle al Señor el corazón, para que nos sane el corazón, y sane nuestro interior. Recibimos elogios de la gente, que si el vestido te queda bonito, que si la camisa te queda bien, que si el pantalón te queda a la medida, que si el peinado que utilizas, o los lentes, o el celular, va contigo, que si tu vehículo, que si la casa, que si tus propiedades, y por estos elogios, a veces nos sentimos bien cuando otros admiran lo que materialmente tenemos, lo que poseemos, lo que Dios nos ha dado a administrar. Pero cuando nos encontramos en la soledad, aún alrededor de muchas personas, pero interiormente solo, es cuando nos damos cuenta que esos elogios externos no nos ayudan en nada. No nos dan paz, no nos dan tranquilidad. Una pequeña alegría, viviendo una emoción por un momento, pero no nos dan paz. Hermanos, que siguen esta adoración a través de los medios de comunicación. Lo que usted no sabe, que si deja que Jesús le sane el corazón, el cuerpo entero sanará. Pero no, a veces preferimos vivir de los elogios de la gente, porque nadie te va a decir, ¿qué corazón más bonito tú tienes? El corazón no se ve. Nadie te va a decir, ¿pero qué corazón más grande y hermoso tienes? O mira cuántos latidos tiene tu corazón. Nadie te lo va a decir. Pero nos acostumbramos a esos elogios, como viviendo una vida de apariencia. Si tan solo entregamos a Jesús nuestro corazón, a ese que estamos adorando, el cuerpo entero sanará, hermano. Póngase cómodo, relájese, siéntase tranquilo, no se entretenga. Y si usted puede, cierre sus ojos un momento, mientras iniciamos con esta oración de sanación interior. Cierre sus ojos para que no se entretenga. Póngase cómodo en esta hora. Delante de Jesús sacramentado. Señor, mi buen Jesús sacramentado, Señor mío y Dios mío, tú has venido a curar los corazones heridos y atribulados. Te ruego que cures los traumas que provocan turbación en la mente, en el corazón de cada uno, mis hermanos. Mira cuánta turbación hoy en día, Señor. Mira cómo están los corazones agitados. Mira cómo están los corazones, Señor, de la humanidad sufriendo. Señor, mira cómo están los corazones de tu pueblo en esta hora. Todos los traumas que provocan turbación en los corazones de aquellos que están siguiendo esta transmisión, cura, Señor, esas turbaciones y dales la paz. Te ruego, mi buen Jesús sacramentado, que de manera especial cures aquellos que son causa de pecado en la vida de cada uno. Mira cuánta gente va arrastrando el pecado, Señor. Y hoy que se quisieran confesar, hoy que han tomado la decisión y la iniciativa para confesarse, no lo pueden hacer porque las puertas de las parroquias están cerradas, Señor. Hoy no se pueden confesar y sienten esa ansiedad, esa culpa en lo más profundo de sus corazones. Mi buen Jesús, te ruego que cures aquellos traumas que son causa de pecado en la vida de mis hermanos que están siguiendo esta adoración. Te pido, Señor, que entres en la vida de cada uno de ellos. Mira que te necesitan, también yo te necesito. Si no estuviera necesitado de ti, Señor, no estuviera aquí buscándote. Siempre necesitado de ti, cada día necesito más de ti. Entra, Señor, en nuestra vida. Cura los traumas psíquicos que nos han afectado en tierna edad, Señor, y aquellos heridas que nos la han provocado a lo largo de nuestra vida. Señor, qué niñez más difícil, qué niñez más traumática, desde el vientre rechazado, al nacer humillado, al crecer maltratado y escupido, Señor, esos traumas psíquicos que nos han afectado en tierna edad, con el bullying que nos hicieron en nuestra familia, porque somos diferentes a los demás miembros de la familia, con el bullying que nos hicieron en la comunidad, porque así se iba desarrollando la vida comunitaria, con el bullying que nos hicieron en la escuela o en la universidad, según la no aceptación de los demás, aquellos traumas, Señor, psíquicos que nos han afectado en tierna edad y aquellas heridas, Señor, en nuestro corazón que nos la han provocado a lo largo de nuestra vida, Señor, es en esos momentos cuando nos autopreguntamos por qué a mí, por qué me está pasando esto y nunca tenemos respuesta, nunca comprendemos, es en esos momentos, Señor, traumáticos de nuestra vida, cuando incluso te vamos acusando a ti, desafiándote, diciendo, eh, que tú no existes y si tú existiera, yo no estuviera así sufriendo, el problema es, hermano, que estás siguiendo esta transmisión, esta adoración, que no buscas del Señor como debes buscar, solo buscas del Señor como una farmacia, cuando quieres un analgésico para un dolor, cuando te quita el dolor ya no necesita el analgésico, no necesita la farmacia, así buscamos al Señor, pero te pido, Señor, pese a todas estas situaciones, que cures esos traumas psíquicos, Señor, que han afectado en tierna edad y aquellas heridas provocadas a lo largo de nuestras vidas, Señor Jesús, tú conoces los problemas de cada uno de nosotros, los pongo todos en tu corazón de buen pastor, delante de tus pies en el santísimo sacramento, donde de rodilla me encuentro a esta hora y tantos en sus casas de rodillas, Señor, el corazón de cada uno y sus problemas, Señor, los ponemos a tus pies, mi buen Jesús, te ruego, Señor, en virtud de aquella gran llaga abierta en tu corazón, por todo el sufrimiento que pasaste, que cures las pequeñas heridas que hay en el corazón de cada uno de nosotros, mis humildes hermanos conectados a esta hora, cura, Señor, las heridas de los recuerdos, a fin de que nada de cuanto le haya acontecido le haga permanecer en el dolor, en la angustia, en la preocupación, mira cuantas heridas, Señor, arrastran mis hermanos que no pueden dormir bien, no se atreven a cerrar los ojos por las noches porque piensan que esos recuerdos que le llegan le van a hacer más daño, esos tormentos de esos recuerdos en su mente, su pensamiento, le golpean por dentro tal como si fuera un boxeador entrenándose para una pelea, así mismo golpean esos recuerdos, Señor, esas heridas del pasado en nuestra vida, heridas que decidimos nosotros ocultar por una apariencia, no mostrarlas a ti, Señor, para que sean sanadas y de una vez fuéramos liberados, mi buen Jesús sacramentado, cura, Señor, todas esas heridas en nuestra vida que han sido causa de raíces del pecado, Señor, saca de raíz, Señor, el pecado como una matita en el campo, una matita de maleza cuando el agricultor pues va limpiando la tierra y agarra esa matita de maleza por el tronco con sus manos y la saca de raíz, así mismo, Señor, cura esas heridas en nuestra vida que han sido causa de raíz del pecado y que no quede ni una sola raíz del pecado en nuestros corazones, Señor, que cada uno de nosotros esté en la actitud de perdonar a todas las personas que le han ofendido como nos lo dice el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden, como hiciste tú, Jesús, estando en la cruz, que en el Evangelio de San Lucas capítulo 23 nos vas a decir Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen pues la falta de perdón daña el corazón, la falta de perdón va provocando que incluso la presión arterial en nosotros vaya desequilibrándose, que la vida emocional y hasta espiritual no sea nuestra mejor defensa porque buscamos otra defensa Señor, que podamos perdonar de corazón y así iremos sanando nuestras heridas como tú nos perdonas como el Padre Nuestro nos lo dice mira Señor todas esas heridas íntimas que nos hacen incapaz de perdonar enséñanos como tú a perdonar Señor toca nuestro corazón y sana esas heridas en las que siempre justificamos no perdono porque lo que me hizo es muy grande no perdono porque le hizo daño a un hijo mío si hubiera sido a mí no perdono porque yo no voy a perdonar a esa persona no merece perdón ni siquiera de Dios la rabia la ira el odio nos lleva a pensar de esa manera y nuestro corazón cada día más hundido cada día más herido tú que has venido Jesús sacramentado a sanar los corazones afligidos sana nuestros corazones Señor cura Señor todas esas heridas íntimas que son causas de enfermedades físicas en nuestra vida y más ahora Señor en estos tiempos cuántas personas te cuestionan a ti se cuestionan ellos mismos y cuestionan hasta el aire que respiran porque de una manera u otra tienen una enfermedad y no han podido ser sanados lo que no se dan cuenta es que mientras tengan el corazón enfermo el cuerpo nunca va a sanar mientras ese corazón tuyo hermano no se entregue a Jesús sacramentado no sea humilde y se humille a los pies de Jesús nunca va a sanar tu cuerpo por la medicina mejor que compres por el especialista número uno que busques nunca va a sanar tu cuerpo tendrá un poco de mejoría por la ciencia a través de los medicamentos pero nunca va a sanar por completo hermano porque las heridas más profundas vienen en tu corazón y así entregando el corazón a Jesús sanando el Señor ese corazón tuyo esas heridas tuyas sanan tu corazón vacío se llena de la presencia de Jesús sacramentado y tu cuerpo sana de cualquier mal de cualquier enfermedad y tu dirás y como es posible que si yo me reconcilio con el Señor podré sanar de VIH SIDA podré sanar de cáncer de leucemia en la sangre osteoporosis o claucoma como será posible haz la prueba y deja que Jesús sane esas heridas íntimas en tu corazón y yo te lo aseguro en el nombre de Jesús sacramentado que está delante de nosotros que si deja que el Señor sane esas heridas del corazón tu cuerpo entero sanará y tu familia cambiará para bien mi buen Jesús sacramentado yo te ofrezco el corazón de cada uno de nosotros acéptalo Señor purifícalo y danos esos sentimientos de tu corazón divino para amar como tú amas Señor ayúdanos a ser humildes y buenos concédenos Señor la curación del dolor que nos oprime por la muerte de las personas queridas y más en este tiempo Señor cuantos tienen el corazón herido porque se le ha muerto un familiar un amigo un hermano un primo un vecino un conocido cuantos están con el corazón adolorido y atemorizado Señor esperando la hora de su muerte por este virus que anda por este mal Señor la curación del dolor que nos oprime por la muerte de las personas queridas Señor sana ese dolor como lo hiciste conmigo con la muerte de mi último hermano Señor estando yo mirando el cuerpo sin vida agregado a una pared ya la séptima persona que mi familia ha fallecido con dolor el pecho alterado por el sufrimiento es cuando converso y te digo Señor ya yo no puedo más no aguanto no soporto tanto sufrimiento no soporto tanto dolor pero no me quedé en el llanto no me quedé en el lamento fue cuando ahí mismo Señor te dije dame fuerza Dios mío dame fuerza hermanos el Señor me dio tantas fuerzas que cuando fuimos a depositar el cuerpo sin vida de mi hermano ya hace más de dos años no tuvimos que buscar otra persona para cargar su ataúd o para darle el último adiós ahí en el lugar donde fue enterrado el Señor me dio tantas fuerzas que todavía me mantengo en pie el Señor me ha dado tantas fuerzas que si el edificio de este canal donde estamos en adoración el Señor me dice que lo levante yo lo voy a levantar en su nombre porque sé que si el me dice que lo levante va a estar conmigo acompañándome y me dará las fuerzas para levantar este edificio con las dos manos por eso Señor te presento el corazón de cada uno de mis hermanos cura Señor el dolor que le oprime por la muerte de las personas queridas haz que cada uno de ellos Señor pueda recuperar la paz la paz y la alegría mira que ha perdido la paz no tienen tranquilidad no duermen bien escuchan voces los malos pensamientos le atormentan Señor y la alegría se ha borrado de su rostro con un rostro amargado triste y arrugado Señor que pueda cada uno recuperar la paz y la alegría por la certeza la seguridad Jesús de que tú eres la resurrección y la vida mi buen Jesús a cada uno de nosotros haznos testigos auténticos de tu resurrección Señor de tu victoria sobre el pecado y la muerte de tu presencia viviente Señor en medio de nosotros a cada uno Señor haznos testigos auténticos de esa resurrección tuya queridos hermanos ponga su mano en su corazón ponga su mano en su corazón pedimos a mi buen Jesús sacramentado a mi amigo Jesús sacramentado que a través de tu misma mano como un instrumento él extienda la suya desde este sagrario desde esta hostia consagrada desde esta custodia que el Señor extienda su mano sobre ti y sientas tú ese poder ese fuego ardiente del Señor sanando las heridas de tu corazón ese sobresalto esa taquicardia que estás sintiendo ahora con tu mano en tu corazón no es que te estás enfermando no es que el corazón te va fallando hermano es que la mano poderosa de Jesús está arrancando de raíz aquellas cosas aquellas cosas que vienes arrastrando por el sufrimiento como aquella matita de la que hablaba que el agricultor en el campo la va a arrancar porque es una maleza así mismo el Señor va arrancando de raíz aquellos males que traes arrastrándolos en tu corazón por eso sientes ahora que el corazón late más rápido por eso sientes que te estás quemando por eso sientes ese fuego que va penetrando como un ungüento en tu pecho pues la mano poderosa de Jesús está obrando contigo sanando tu corazón le presentamos Señor a todos los seguidores de la página Sagrado Corazón de María Señor una página de evangelización en Facebook que cada noche también se reúnen para el rezo del Santo Rosario y así mismo presentarte a toda la gente que está suscrito a mi canal de YouTube Luciano Vázquez los cuales también a las 8 de la noche de cada día de lunes a viernes nos reunimos en línea para rezar el Santo Rosario pues ayer aproximadamente habían unas 1500 personas rezando el Rosario entre la página de Facebook y mi canal de YouTube a todos y cada uno de ellos te lo presentamos en esta hora quisiera tener este momento de oración motivando al rezo del Rosario ya en los últimos tres minutos que quedan de adoración hacerte la invitación hermano cierra tus ojos ahora cierra tus ojos si tienes un Rosario en el cuello en la mano pues pon el Rosario donde está tu enfermedad pon el Rosario donde está tu problema la hermana María Batista nos escribe que en este Rosario que hacemos de lunes a viernes en el Facebook y en YouTube dice ella yo fui diagnosticada con el COVID-19 el día 6 de este mes de abril dio positivo el resultado al estar aislada sola triste y amargada pues pone sin encontrar más que hacer a buscar en las redes y dice ella encontré el Rosario que transmites me puse me puse a rezar el Rosario cada día y mientras iban pasando los días se iba resolviendo mi paz iba recibiendo paz y tranquilidad y precisamente hoy dice ella o sea en el día de ayer cuando el día 6 fue diagnosticada con el COVID-19 en el día de ayer que escribió el mensaje dando el testimonio al ponerse el Rosario en sus pulmones hermanos Jesús nuestro Señor por la intercesión de la Virgen María desapareció el COVID-19 el coronavirus de su cuerpo te motivo a ti que hagas lo mismo ayer ella recibió la prueba el análisis el resultado de que salió negativo ya había desaparecido el coronavirus de su cuerpo ayer estábamos a 22 el día 6 fue cuando le dieron el diagnóstico de que lo tenía hermanos aislada ella y lo bueno de este testimonio como otros tantos es que no testifica que haya tomado ningún tipo de medicamento no haya tomado ningún vapor no haya tomado ningún té de hojas ni de nada tan solo confiando en el Señor a través de esta oración tan humilde el Santo Rosario ella coloca el Rosario en sus pulmones y aquel virus desaparece lo que la ciencia no puede comprender haz tú lo mismo hermano no sé dónde tienes la molestia el dolor la preocupación el tormento pero allí pon tu Rosario en nombre de Jesús y delante de Jesús sacramentado y yo te aseguro que así como la hermana María Batista desapareció el coronavirus y fue dada de alta así mismo desaparecerá no solamente el virus de tu cuerpo sino cualquier enfermedad créele y confía en el Señor a través de la intercesión de la Virgen María verás su gloria Señor te damos gracias por todo lo que están conectados a esta hora con esta adoración gracias a todos los que se conectan a través del Facebook de la voz de María a través del telecable gracias por todos y cada uno de ellos ustedes allá nosotros acá decimos todos gracias Señor gracias Señor